Yo soy musulmán pero de Latinoamérica y estoy en contra de jamás, o sea, de entrada para que lo sepas. También he leído el Corán y he leído la Biblia y yo creo que leyendo esos dos libros, como por ejemplo Sur Al Maeda, el verso 20 dice, Dice, recuerda cuando Moisés dijo a su pueblo o pueblo mío, recordad la merced de Dios con vosotros, que no le he otorgado a ninguna otra nación, entrar en tierra sagrada, que Dios le ha dispuesto para vosotros y no retrocedáis. O sea, eso dice en el propio Corán, entonces... ¿Y qué dice el siguiente versículo? O sea, digo que... ¿Si recuerdas lo que dice después? No, pero o sea, el punto es que es... Dice, Que esta es la tierra, dice Allah a Moisés, esta es la tierra que les dice a Israel, oh pueblo, esta es la tierra que Allah escribió para ustedes. Es decir, en el mismo Corán dice que esta tierra se le fue dada a Banu Israel. Sí, justamente, y yo por eso quería subir aquí para decirte que no es tanto un conflicto religioso, así como, digamos, desde el punto de vista de los libros, el Corán y la Torá, porque ambos dicen lo mismo, ¿sabes? Pero no sé, por eso quería subir a hablar contigo de que justamente este conflicto es más como una consecuencia o como los residuos de la Primera Guerra Mundial, porque yo he estado leyendo, porque ya sabes, en las noticias no se puede confiar mucho. Al menos acá todo lo que llega a Latinoamérica es pro-Palestina, entonces es como que no se puede saber la realidad, ¿no? Y por eso, chévere que tú estés aquí en TikTok y seas un soldado que combate en el frente y puedas saber de primera mano las cosas, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo veo que ciertamente, después de la Primera Guerra Mundial, cuando quedó el mandato británico y ese tipo de cosas, hubo una guerra ya entre palestinos judíos y palestinos árabes, ¿sabes? Y claro, o sea, como ganó Gran Bretaña, prácticamente los que fueron ganadores de la guerra, ustedes, o sea, los judíos palestinos, no sé cómo, no sé, o sea, eso quiero preguntarte, o sea, cómo más o menos fue, porque de ahí depende todo, cómo fue esa declaración de independencia de David Ben Gurion en 1948, si no estoy mal, de cuando declaró ya hecho el Estado judío, ¿por qué? O sea, ¿por qué los árabes no quisieron un Estado árabe para ellos? O sea, eso es lo que yo no logro entender, porque para mí, o sea, desde el punto de vista mío, que desde mi estudio, veo que si ellos hubiesen aceptado esa división, dado que todos los imperios estaban cayendo y se estaban formando nuevas naciones, se hubiera evitado todo este conflicto. Entonces, yo quería preguntarte eso, de por qué los árabes, el rey Faisal, si no estoy mal, no quisieron esa división, sabiendo que ellos también leen el Corán, ¿sabes? O la Biblia. Sí, lo que ocurre exactamente, mencionaste a un personaje muy importante que a la gente se le olvida, es el rey Faisal, que lo que ocurre es que Gran Bretaña, el imperio británico, tiene una guerra con el imperio otomano, los turcos, 1917 pierden la guerra, los turcos, y así cae el último califato del mundo. Que es el califato que había de los otomanos. Y es como la caída muy grande, pues, para, digamos, el mundo islámico religioso. Y así es como, después de la Primera Guerra Mundial, los imperialistas europeos se toman Medio Oriente, también África, de hecho, y empiezan a crear una serie de países artificiales y a occidentalizar mucho estos lugares. Entre esa occidentalización, obviamente hubo una reacción interna de las personas. Aquí no viven occidentales propiamente. Acá son culturas que tienen una tradición de 1500 años y más, incluso más de 1500 años. Y por eso es que hubo este choque muy grande entre los valores occidentales versus los valores del islam. Y así es como empieza a nacer grupos como la hermandad musulmana, que sale en mediados de los años 20 del siglo pasado. Que es como una reacción ante el anti-occidentalismo. Porque eran personas que decían, no, ¿cómo así que nuestras mujeres van a destapar y toda esta música y van a ir a tomar? Eso es prohibido para el islam, eso es haram. Y entonces empiezan a, digamos, hacer una visión del islam mucho más cerrada. Que empieza a ir en contra, salafi, en contra de... Y así es como nace una nueva ideología que es la de la hermandad musulmana. Que se extiende por varios países, ¿sí? Entre esos países también está el reaccionismo de Irak y de Irán. Y así nace Al-Qaeda. Y así nace después en los años 80 Hamas. Y pues todos estos grupos. Pero el punto es que esto es una reacción que no se puede quitar el factor religioso de acá. El factor religioso siempre ha tenido mucho peso aquí. Los países artificiales que las colonias crearon, que Gran Bretaña creó, que los franceses crearon. Son países simplemente artificiales que no tuvieron en cuenta a las poblaciones locales. Por ejemplo, en Siria hay siete etnias. Están los drusos, están los kurdos, están los alawis. Hay siete etnias en Siria y que hicieron los británicos, de hecho los franceses. Tomamos a todos y metámoslo en un país. Inventémonos un país llamado Siria. Líbano. Tomemos a todas estas etnias y metámoslas en un país llamado Líbano. Y se inventaron Jordania. Jordania es un país totalmente inventado. Porque antes estaba el mandato británico sobre la Palestina, como se le llamó. Porque así era el nombre que tenía desde el imperio romano. Y que hizo el imperio británico para quedar bien con Faisal. Partamos la mitad, esta mitad inventémonos un país llamado Transjordania. Que hoy en día se llama Jordania, el reino de Jordania Shemita. Y así se empezaron a inventar países que no tuvieron en cuenta las poblaciones locales. ¿Qué pasa? Que con el tiempo las poblaciones locales empezaron a tratar de volver a su estatus tribal, a su estatus étnico. A estar en más, es un árabe, se llama Ashira. Se dice en árabe, como clanes, como tribus. Y así empezaron en la primavera árabe una serie de guerras civiles, etc. Pero en pocas palabras, yo creo que no se puede separar el factor religioso de aquí. El factor religioso jugó, ha jugado y jugará un papel crucial en lo que es la forma en la que lo ven. Por ejemplo, hay paz entre Israel y Egipto. Hay paz, hay un tratado de paz. Pero ¿cómo Egipto hizo esa paz? ¿Acaso es una paz política? No. El presidente de Egipto, en esa época, Anwar el-Sadat, le tuvo que pedir. Tuvo que ir a la universidad al-Azhar, que es la escuela de Islam más grande y más intelectual de la suna, de los sunitas. Y tuvo que pedirle permiso a los intelectuales del al-Azhar, que le dieran una fatua, un permiso basado en la ley islámica, que se puede hacer paz con Israel. Es decir, incluso las cosas políticas tienen que tener un respaldo religioso, porque así es Medio Oriente. Esto no es Occidente. En Occidente hay tratados de paz, política, cuentos así. Acá no, acá el factor religioso tiene un peso muy grande. Entonces, a tu pregunta, yo pienso que sí, que es razón, que el colonialismo europeo causó mucho de lo que está ocurriendo ahora. Y como reacción contra, para tratar de estabilizar todo ese caos que hizo Occidente, también se causó lo que es la reacción muy radical del Islam, que fue la hermandad musulmana, que es lo que vemos hoy en día. Incluso los grupos más nacionalistas palestinos, como la OLP, se basaban en el Islam, eran islámicos y tenían también una agenda basada en los principios del Islam. Entonces, es el factor religioso, tiene mucho que ver aquí. Los judíos lo que hicimos simplemente es volver a nuestra tierra ancestral, los judíos volvimos a Judea, volvimos a nuestra casa. Y obviamente esto causa una fricción muy grande en la teología del Islam. Para el Islam, los judíos deberíamos ser inferiores. En el Islam hay lo que no son musulmanes, más que todos los cristianos y los judíos, somos dhimí, que somos como ciudadanos de segunda clase. Y estamos destinados a pagar la jizia, el impuesto, la sura que mencionaste del Corán, esta es la sura 9, se menciona todo esto al final, por ahí en el verso 30 en adelante. Pero ahí se habla de la jizia, que es para humillar al judío y etc. Y por eso es que de repente el judío ya no es ese Yahud subyugado dhimí, sino que el judío retorna a su tierra, tiene un país y esto para la teología del Islam es un terremoto duro de procesar. Y por eso parte de las reacciones del mundo islámico, digamos del Islam y el Islam político, del panarabismo de lo que se hablaba en la época del rey Faisal, de hecho, que el panarabismo y el Ba'at y todos estos partidos fueron los que causaron que hubiera esta oposición contra Israel. Y por eso se rechazó crear un país árabe, porque cuando se ofreció un país judío, se ofreció un país árabe al tiempo. En 1947, el 29 de noviembre, en las Naciones Unidas se hace una votación para saber si aprueban la resolución 181 de las Naciones Unidas. ¿Qué dice la resolución 181? Que se va a crear un país judío y un país árabe. Eso dice la resolución, no dice ningún país palestino a propósito, dice país árabe. ¿Qué pasa? Que los árabes no estaban de acuerdo en crear un país judío y por eso rechazaron crear un país árabe, porque era parte de la misma resolución. Es la razón. Básicamente, eso no sé si respondía a tu pregunta y estoy casi seguro y presiento que conocías la mayoría de las cosas que acabo de decir en todo caso. Sí, lo que pasa es que yo quería justamente que tú lo digas con tu propia boca para no decirlo yo. Y por una sola razón, o sea, yo como musulmán, mira, yo como musulmán te lo digo, o sea, así mismo como yo hago autocrítica a mi propia religión y me doy cuenta de esto, de lo que tú hablas, los ishwas muslimín, los hermanos musulmanes, el salafismo, todo esto hago autocrítica. De hecho, mi página aquí debería cambiarle el nombre a filosofía islámica para hacer una autocrítica. Y yo soy el primero en el que estoy en contra de jamás justamente porque tienen esa ideología de expansión, esta ideología de la religión que se impone por la espada, ¿sabes? O sea, yo mismo sé mi propia historia de mi propio islam. O sea, a pesar de que soy de Latinoamérica, soy ya segunda generación de musulmanes. Entonces, yo mismo sé esto, ¿sabes? Pero quería que tú lo digas con tu boca para que veas que yo, como musulmán, admito eso. Y también para pedirte a ti, tú como judío, que también veas que en tu religión también hay ese tipo de extremismo, ese tipo de extremismo religioso, al menos, si no estoy mal, por ejemplo, los judíos ortodoxos jadi, si lo pronuncio mal, perdón, que ellos colonizan, no hacen servicio militar en Israel y colonizan la tierra de Cisjordania. O sea, construyen ahí sus casas y es lo que más les reclama la comunidad internacional de que eso está mal y que justamente Benjamín Bentanyahu está en problemas porque ellos colonizan y además el ejército tiene que protegerlos. Entonces, también me gustaría escuchar esa autocrítica de tu parte porque a la final, si nosotros somos conscientes, o sea, tú mismo, yo sigo bastante tu canal, de hecho, veo todos tus videos de YouTube y tú decías que eras ingeniero, que eras científico y yo también soy médico, soy científico, entonces sabemos que, sabes, debemos hacer esa autocrítica y quitar ese extremismo, ese extremismo religioso más que todo para alcanzar la paz porque a la final, mira, yo sé que va a estar igual con mi mismo pensamiento en el sentido de que ambos creemos en Allah, ambos, ambos creemos en el Dios de Moisés y sabemos que debemos dar ejemplo a la gente, sabes, no podemos estar peleando entre nosotros, sí, entonces eso. ¡Guau! ¡Qué impresionante que seas, doctor! Pero yo, con respecto a los asentamientos, yo no tengo crítica, yo creo que los judíos deberíamos tener derecho a vivir en Judea, porque los judíos somos de Judea, de hecho. Entonces, pienso que esto, lo que llaman colonias, no sé por qué lo llaman así. Sí sé por qué lo llaman así, porque en hebreo se llama Nahalá, y en francés Nahalá, la traducción de Nahalá en diccionario es colonie, y de ahí salió colonias, colonies y settlements, etc. Pero es Nahalá, Nahalá es un término en la Biblia, en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel y los judíos se sientan en Judea, en la parte de la tribu de Judea, se le llaman Nahalá. Entonces, no es un nombre despectivo ser, y además, ¿cómo un judío va a ser un colono en Judea? Es como que un mexicano sea un colono en México. Por eso yo, a la crítica territorial, lo que sí estoy de acuerdo contigo, es en el extremismo, obviamente, pero seamos sinceros, los que mueren en el mundo son los extremistas. Por eso es que sí son cosas que hay que tener en cuenta, no digo tomar bando y ser extremista, porque el judaísmo es muy anti-extremismo. El judaísmo tiene, esto Rambam, Maimonides lo explica, de ir en el centro, no en los extremos. En eso estoy muy de acuerdo contigo, en lo territorial, pienso que un judío sí debería poder vivir en Judea tranquilamente. Y bueno, básicamente, pero bueno, con la ayuda de Hashem, veamos paz entre los hijos de Yitzhak y los hijos de Ishmael. Y así será. De hecho, ya se está viendo con Emiratos, ya se está viendo con Marruecos, ya se está viendo con todos estos países que se suman a la paz. Y bueno, me alegra que estamos viendo un futuro cercano. Y para ya cerrar, también quería decir que lo que tú mencionaste, de que tú tienes una crítica jamás, en verdad, a todos los musulmanes que yo les he preguntado de aquí, todos dicen que jamás son brutales. Olvídenlo. Y uno es cuando escucha los medios de comunicación árabes. En los medios de comunicación en árabe, en contra de jamás, dicen que jamás son unas bestias que no representan al Islam. No sé por qué, en Occidente, hay personas, especialmente en la izquierda, y que ni siquiera son musulmanes, que se ponen del lado de jamás, porque creen que jamás son el movimiento de liberación de los palestinos. Y los mismos palestinos tienen una crítica, el mismo mundo árabe criticaba más. Y una muestra es que tú conoces el Islam y tú sabes que esos no son los valores del Islam. El Islam no enseña a hacer las cosas que hizo jamás. Ir a matar niños deliberadamente, ir a decapitar bebés y violar mujeres. Esos no son los valores que el Islam enseña. Entonces, bueno, me alegra que hay personas que sí son conscientes de esto. Sí, yo la verdad que me entristecí mucho cuando tú debatiste con esos musulmanes que los subes a tu canal. O sea, de verdad que, al menos el último me pareció muy terrible cuando dijo, no, nosotros queremos la Tresora Borro Mundial y ese tipo de cosas. Me pareció así fatal. Generalmente, como tú dices, son musulmanes que viven en Occidente y que no tienen idea de lo que es el Corán y el profeta, pero... Pero, Jacobo, o sea, permíteme discrepar contigo, o sea, porque a pesar de que yo sé que son los árabes los que conquistaron en el siglo VII a Judea y Samaria, yo lo sé, o sea, lo admito, el califato Meya lo hizo, pero ya, ¿sabes? O sea, la gente de hoy, la gente que vive ahí, ya vive ahí, ¿sabes? Es como que... No sé, le veo mal en ese sentido porque a la fin del pensamiento es como que si yo leo yo he leído a Maimonides, guía a los perplejos, lo tengo el PDF, lo he leído y hay un verbo, si no estoy mal en hebreo, que él nombra y dice Akal, Akal con K, así, A, K, L, A, L, de comer el alimento que Dios les da, o sea, y pone ahí que lo que aspira a ser un judío es la luz del mundo. Yo veo que... O sea, tú mismo lo ves, o sea, Palestina tiene... Palestina ya, los árabes, o sea, Gaza, Cisjordania tiene... Más Gaza que Cisjordania tiene ya un retraso cultural y un retraso... Yo sé que por lo que compran armas, no lo voy a justificar, pero es como que... Es como que, no sé, yo lo que haría, como le preguntabas al otro señor, es, no sé, hacer que Israel haga políticas como, por ejemplo, construir colegios, construir escuelas y darles a ellos una educación, o sea, es como que integrarles, ya que son parte de ustedes, porque al final, yo le veo como latinoamericano, yo le veo a esa tierra como Palestina, o sea, tanto judíos como árabes que viven ahí, le veo como un solo territorio, un solo terreno, y le veo que... que los que son... los que están más desarrollados, o sea, ustedes, les compartan esa luz a la gente, porque la gente no tiene la culpa, ¿sabes? al menos la que vive ahí, y eso... por eso estoy en contra de los asentamientos, porque es gente que no tiene ninguna otra posibilidad, es gente que realmente está encarcelada por jamás, está encarcelada por este pensamiento, porque mira, yo te digo, yo vengo de una familia musulmana y cristiana, o sea, pero más musulmana, y sí, es verdad, te meten ese... ese antisemitismo extraño, no sé, de alguna u otra manera, yo he escuchado mucho a mi gente decir de los dogme, de los dogme, los judíos que se infiltraban en el Islam, pero, ¿sabes? leyendo sí se escapa, porque cuando tú lees el propio Corán, te dice que Alá mismo ha creado la diferencia de razas, pueblos, colores, para reconocernos entre nosotros. Yo creo que, yo siempre he querido hablar contigo, creo que, así mismo como tú tienes a tus sabios Maimonides y todos ellos, yo también tengo sabios que tú puedes conocer los del Islam también, y podemos compartir nuestras culturas, ¿sabes? Ya desde el punto de vista musulmán y judío, pero, o sea, no sé, yo la verdad me siento muy mal más por los asentamientos y debo diferir contigo en eso, pero, bueno. No sé, entiendo, de hecho, no sé, entiendo y bueno, es un tema que va para mucho, obviamente tengo mi respuesta, pero, bueno, agradezco tu intervención y, bueno, que sigamos en contacto y te aseguro que vamos a ver un mundo de paz pronto. Vale, insala, y yo, o sea, sí, no te voy a decir que me sigas, pero voy a cambiar el nombre o poner filosofía islámica y nada, yo, más que todo, quiero la paz para todos y como yo te puse en los videos de YouTube, por favor, Jacob, no mueras, o sea, eso es lo que le pido a Allah que no, gracias, gracias, se mantenga vivo para que pueda seguir compartiendo el conocimiento porque a la final yo de judaísmo he aprendido contigo bastante, o sea, los sabios que tú mencionas, los busco, los libros y veo que, subhanalá, los judíos tienen mucho que ofrecer y no es lo que el salafismo dice. Bueno, pues paz, Jacob, y la paz contigo y la paz con Dios.